Los reuní a todos aquí el día de hoy, güey, para conspirar en contra de Gaia, porque nunca me entregaron las putas sillas. Tienen que irse a la fábrica para que las hagan los niños de la sierra, güey. Me voy a morir, me dio COVID recién, me voy a morir sin que me lleguen las putas sillas, güey. Me voy a morir sin tener donde poner la cola. Y bueno, el día de hoy los reuní a todos aquí para organizar una conspiración en contra de Gaia. Ahí les va porque nunca me trajeron mis putas sillas, güey. Me quedé esperándolas como pendejo y nada más me daban largas, güey. O sea, literalmente saqué un clip, ¿no? De un stream. Que vean los chingos streams, hay muy buenos videos por allá sacados de aquí. Contando que nada más me veían la cara de pendejo, pues, güey. O sea, que primero me daban una fecha, luego otra, luego otra. Y me seguían mamando con que no, que seguían en producción y no sé qué pendejada. Los reuní a todos aquí el día de hoy, güey, para conspirar en contra de Gaia. Porque nunca me entregaron las putas sillas, güey. Al contrario, yo mismo, güey, tuve que proponerles un acuerdo de solidaridad, ¿no? Un acuerdo para acabar con nuestros problemas, pues, güey. O sea, para arreglarlos, ¿sabes? Yo mismo tuve que arreglarme con ellos. Yo mismo les tuve que decir, ¿sabes qué, güey? ¿Por qué no nos arreglamos de esta forma? ¿Ah? ¿Por qué no nos arreglamos, no? Haciendo un pago por eventos, subiéndonos a un ring. Que, pues, hay que mandar a hacer a Ikea, yo creo. Porque con Gaia va a valer madre. Y ya ahí nos agarramos a vergasos. Pero, bueno, al final de cuentas, la solución que les tuve que proponer fue que me cambiaran esas sillas por unas que sí tuvieran en stock para entregar. Que, sorprendentemente, son muy pocas. Porque, aparentemente, les encanta vender mamadas que ni siquiera tienen, pues. A ese nivel llegan. No quieren gastar ni tantito por tener las pendejadas ahí, pues, ahí puestas en display. Ah, no, 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 güey. Todo lo que te venden lo tienen que mandar a hacer porque no se quieren arriesgar a perder ni un peso, pues, güey. ¿Quién sabe por qué? Entonces me dijeron, sí, mira, estas son las sillas que tenemos en stock. Y ya me mandaron ahí un link donde venían todas. Ya las revisé. Vi unas que me gustaron y dije, güey, a huevo. Quiero esas putas sillas, güey. Ojalá esas sí las tengas. Y si las vayas a mandar ya en este momento. Y no me vayas a salir con que tienen que irse a la fábrica para que las hagan los niños de la sierra, güey. Y a ver cómo salen. Me dijeron, va, déjame reviso. Me quedé sentado esperando un rato, ¿no? Todavía. Yo muy paciente, pues, porque yo siempre me he caracterizado por ser una persona paciente, güey. Por ser una persona que no deja que le ganen los impulsos, pues, güey. O sea, que no se deja llevar, pues, por el odio. No, a mí me han dado premios a la paciencia. Me querían dar el Nobel, pero lo rechacé porque, pues, soy muy humilde, ¿no? También es otro de mis grandes, este... Otra de mis grandes cualidades, pues, ¿no? Me dijeron que iban a revisar y después llegaron. Ya lo habían revisado y me dijeron, oye. Pero las sillas que nos estás pidiendo en este momento son más caras que las que pagaste que no te llegan. Y entonces, yo después... Yo, un intelectual, güey, después de haber comprado el curso de Carlos Muñoz, claramente le dije... Ah, bueno, pues, perfecto. Ahí que venga la compensación por todo el tiempo que me han hecho esperar por esas putas sillas. Me voy a morir. Me voy a morir. Me dio COVID recién. Me voy a morir sin que me lleguen las putas sillas, güey. Me voy a morir sin tener dónde poner la cola. Y ustedes probablemente podrían pensar que, pues, ya tengo ahorita un lugar en el que poner la cola. Y eso es verdad. Pero la vida a veces así es, güey. La vida a veces no tiene sentido. Entonces, ya. Me dijo que lo iba a consultar con su supervisor que podía esperar en la línea. O que luego me retornaba la llamada. Entonces yo le dije... No, no mames. Aquí espero a tu supervisor. Es más, tráemelo. Tráemelo. ¿Para qué hable con él aquí? Y, pues, bueno, güey. Para no hacer el cuento largo, ya al final me dijo que me podían ofrecer la compensación en la que ellos cubrieran la mitad de la diferencia entre las sillas que yo pagué la primera vez y las nuevas, pues, que supuestamente, supuestamente me van a mandar. Todavía no me consta. Y ojalá no me vayan a quedar mal. Porque si lo vuelven a hacer, ya quién sabe qué chingados vaya a hacer. Ya no sé cómo voy a proceder. Yo creo que ya los voy a demandar, como debe de ser. Porque sí es cierto, güey. Ya hubiera fabricado mi propia silla. Me pasan un número de cuenta en el que les tengo que transferir, en teoría, a esa madre para proceder con el cambio. Ya a ese punto, pues, yo ya no confiaba en ellos, güey. Yo dije... A ver, cabrón. Y te transfiero. ¿Y luego qué? ¿Cómo compruebo yo que eso está pasando? Porque esto es como extraoficial, cabrón. Y me dijo... No, pues, mira, yo te voy a mandar un comprobante de que se va a hacer este cambio, bla, 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 que va a ser en forma de compensación y te vamos a dar ese dinero. Whatever. Y entonces transfiero el dinero. Me dan el comprobante. Ya teniendo yo el comprobante en mi poder, pues yo dije, bueno, ya con eso me blindo si después me quieren hacer otra pendejada. Porque los creo muy capaces, ¿no? Total, me mandó eso. Me dijo que máximo, en 48 horas, se ponía en contacto conmigo para confirmarme que, pues, ya todo bien, ¿no? Que ya contaban con ese pago, que ellos ponían la otra mitad y que ya se hacía el cambio. Y, pues, como es así, ya se supone que si estaban en stock, ya me las iban a mandar. Pasan primero 24 horas. Yo dije, no la voy a hacer de pedo, güey. Dijo que máximo 48 horas. Debería hacerla de pedo porque ya es burlesco esto, ya es imperdonable lo que están haciendo. Pero me aguanté, güey. Me aguanté porque soy una persona paciente, güey. Porque yo ya tomé un retiro espiritual en Tulum, que les recomiendo mucho. Ya liberé mis chakras. Ya confronté a mi ego, ¿no? En un, en un, ¿cómo se llama? En un retiro, ¿no? Basado en ayahuasca, ¿no? Yo ya, ya, ya estoy mejorando mucho. Pasan las 48 horas. Nada, nada, güey. Entonces, después de eso, a mí se me ocurre llamar otra vez y preguntar. Primero pregunto acerca del pedido. Enseguida que pregunto, se van a revisar y me dicen, sí, mira, es que esas sillas siguen en fabricación. Entonces yo le dije, es que ese ya no es el pedo, güey. Es que hace dos días, hablé aquí mismo ya. Me puse de acuerdo con otra persona que me atendió para realizar este cambio. Transferí esta pendejada. Me dijo que en máximo 48 horas se hacía esta pendejada, bla, bla. Le expliqué todo en modo speedrun, güey. Eminem me habría tenido miedo esa vez de lo rápido, rápido, pues, que le expliqué ese pedo. Ni yo supe de dónde, chingado, saqué tanta claridez para explicar eso tan rápido cuando claramente aquí no tengo habilidades para hablar. Estoy hablando como imbécil, total. Entonces me dice que efectivamente ya lo había revisado y ya estaba programada esa forma de compensación que aparte incluía un cambio por las sillas que yo les pedí en ese momento. Ya, me dijo que básicamente no tenía que hacer nada. Que la próxima semana, en teoría, deberían de entregarme ya el modelo de sillas que yo estaba buscando. No les creo. Pero, damas y caballeros, es un avance. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé lo que esto significa para el mundo, güey. Yo sé lo que esto significa para el anime. Y pues nada, va a quedar esperar a ver si la próxima semana efectivamente me entregan las sillas. Porque ya estoy desesperado, güey. Estoy desesperado, cabrón. Tengo un comedor sin sillas. Y ni siquiera he podido ir a robarme unas de esas que dicen Coca-Cola, güey, o que dicen Victoria, que son de metal. Porque no he visto ninguna hace un buen rato. Y no pude salir, pues, güey. Medio COVID, qué chingados querían que hiciera. Está cabrón. Literalmente, si tengo dónde sentarme a comer, son unas sillas que me prestó Mike. Mi amigo Mike. Mi entrañable amigo Mike. Que probablemente va a ver esto cuando lo edite. Entonces, pues así, güey. Sigo esperando unas putas sillas. Para poner el culo al momento de, pues, comer. Y fíjense que me ha aguantado justamente el tallarlos o el cancelarlos. Porque yo sé que lo van a ver. Porque estoy verificado en Twitter. Entonces dije, güey, no me voy a rebajar a eso. Entonces, pues, voy a esperar a que lleguen las putas sillas. Se supone que estas sillas tienen ya en stock. ¿Qué pedo? Hay alguien bien obsesionado, güey. Poniendo que ya me hubiera sacado unas en el FAMSA, güey. ¿FAMSA todavía existe, güey? Déjame investigo, güey. Porque si de algo se tratan estos streams, es de salir aprendiendo, ¿no? De salir con certificado de prepa en caso de que no lo tengan, güey. Qué verga. No mames, sí existe, güey. Todavía existe FAMSA legítimamente. No irónicamente, güey. Ahorita comparto pantalla, güey. Está, güey. ¿Buscas un cambio? Ármala con FAMSA. A ver, vamos a buscar sillas, güey. A ver si están buenas. Si no, las voy a tener que fabricar yo, güey. No hay problema. No mames, no están tan feas, güey. O sea, su calidad ha de estar de la verga. Pero no se ven tan feas, ¿eh? Mira nada más esta color mostaza. O sea, uy, güey. Uy, mira nada más. Se ve bien bonita. Mira nomás. No mames, güey. Esta silla. Uy, güey. Esta silla, carnal. No mames, güey. No, esta silla me recuerda a mi tercera vez cogiendo, güey. No, iba a decir primera vez, güey. ¿Por qué dije tercera, güey? Ya quemé el puto chiste, güey. A ver, vamos a ignorar eso, güey. Vamos a repetir el chiste, güey. Yo una vez cogí una de estas sillas, amas y caballeros. No es nada cómodo, la neta, güey. Pero, pues, así. Así son las cosas. Mira nada más. No mames. No me digas que hasta sillas gamer tienen en el FAMSA. Mira nomás, güey. Mira nomás. Qué hermosura. Mira nomás esta. ¿Dónde estará la silla de Ibai, güey? No la encuentro. No la encuentro. En ninguna de estas creo yo que pueda caber el legendario Ibai. Entonces, no sé, güey. ¿Dónde estará la silla de Ibai, cabrón? La estoy buscando. No mames. Pero si había sillas en FAMSA, güey. Qué pendejo, güey. Y yo me quedé esperándolas como pendejo, güey. A que Gaya las mandara. Pero bueno. Ya ni modo. Pero, pues, sí, mira. Voy a comprar puras sillas gamers, güey. Para mi comedor, a la verga. Para que la comida vaya a más frames por segundo, güey. Para que se digiera más rápido de una vez, güey. No vaya a ser la de malas, güey. No le vaya a afectar la digestión a la gente. Qué pedo, güey. Ya no sabía yo que FAMSA existía. Oigan, ¿muebles troncosos todavía existen, güey? ¿Todavía existirán muebles troncosos? A ver. Muebles troncosos, papá. Vamos a ver los muebles troncosos. ¿Qué dicen? ¿Qué? Wishingo el hombre no necesita sillas. Güey, es que si lo piensas bien, las sillas están sobrevaloradas, güey. Y te voy a decir por qué, güey. Hay una razón muy sencilla para eso, güey. Es como si ya trajéramos colchones integrados, güey. O sea, puros tenemos culo, güey. O sea, literalmente, cualquier lugar es un lugar en donde sentarse si tienes la valentía suficiente, güey. Haría una demostración ahorita, güey. Pero no me quiero sentar en el piso. Está frío. Pero, pues, güey, te puedes sentar prácticamente en cualquier lugar, cabrón. En cualquier lugar, güey. Así son las cosas. Mira, este mueble es troncoso. La legendaria tienda de muebles del Chabelo, güey. No, 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 chavos. Es que no saben, güey. No saben, güey. O sea, no saben. No lo dimensionan, güey. Pero, güey, o sea... Ayer, si creyeron que ayer tuvieron un buen día algunos de ustedes, estoy seguro de que no fue un día tan bueno como el mío, cabrón. Porque ve esto. Ve esto, güey. O sea... O sea, ve esto, güey. O sea, ¿dónde...? ¿Dónde...? Güey, o sea... You're not picturing this, güey. O sea... Mi comedor, güey, ya tiene sillas, güey. Son como esta, justamente. Ya, güey. O sea, ya no voy a pasar frío en las nalgas cuando me baño. Cuando me baño, pendejo. Cuando como, güey. Y, pues, nada, güey. Entonces, estoy muy feliz. O sea, yo sé que es una pendejada. Pero estoy feliz. Y muchas gracias a Turjajaja por regalarle a Dear Honey una suscripción. Entonces, esto merita un brindis, ¿no?